¿Te gustaría hacer una pequeña labor rápida para iniciarte en la costura? Con muy poco material podrás crear una sentida funda para proteger las tijeras y empezar a poner orden en tu costura. Verás que fácil es hacerlo con una máquina de coser o bien unas puntadas a mano. Hola, soy Rosa, de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del pacho desde su cuaxe hasta sus técnicas más avanzadas y complicadas y tanto a mano como a máquina de coser. Para hacer nuestra funda para tijeras lo que vamos a necesitar es lo siguiente un cuadrado de 22 centímetros de guata de una tela con motivos de costura yo he escogido esta con motivos de tijeras y una tela que coordine con ella además otro cuadrado de acetato la plantilla sobre la cual vamos a dibujar en el acetato para dibujar en el acetato mejor hacerlo con rotulador permanente aunque dibujemos en una de ellas es suficiente entonces vamos a dibujar sobre la tela más clara porque nos va a ser más fácil de visualizarlo entonces para dibujar en la tela dibujamos con los lápices fiction y le vamos a hacer una marca aquí en la que dejaremos de coser para poder girar la labor colocaremos la guata encima la tela más oscura sobre la que no hemos dibujado y encima cara con cara la que hemos dibujado sujetaremos con unos alfileres y vamos a coser como veis he cosido por la línea que he dibujado ya que era mi línea de costura voy a recortar voy a dar un pequeño corte vamos a girar nuestra funda para tijeras aprovechando el hueco que hemos dejado sin coser y con la ayuda de unas fincas curvas la vamos a planchar bien le vamos a dar una costura de carga en la parte superior tenemos ya nuestra costura de carga realizada vamos ahora a coser el lateral una vez cosido ya todo el lateral yo lo he hecho con un punto de repulgo lo que vamos a hacer va a ser doblar esta zona superior y sujetarla yo la voy a sujetar con un botón de una tijera y ya tenemos terminado nuestra funda para tijeras has conseguido crear una práctica funda para tus tijeras de forma rápida y sencilla si eres de las que se indican la costura o te han gustado exactamente las telas que he trabajado yo las podrás encontrar en mi tienda online coloresdepatch.com podrás encontrar el kit para realizar tu funda para los tijeras las que se encuentran con un botón de una tijera coberto jesuita y ya tenemos la tijera y ya tenemos la Firefly